Pero tú no vas a ver la cara, sino esto. ¡Qué chulis! Vamos, para todo ese. ¡Hola! Miren qué bello juego más bello. Es verdad, miren. Vamos a destaparlos. ¿Qué tienen? Aquí está la cartuchera. ¡Guau! ¡Qué cartuchera más linda! Aquí está la cartuchera. Miren el libro aquí. Sí, una agenda vacía. ¡Qué lindo! Mira tú, tienes también tu pijama de Frosted. Ajá. Aquí está el sacapunta. Mira qué lindo. Aquí está el sacapunta. Tiene un sacapunta. Un sacapunta aquí. Oh, Eras. Un sacapunta. Una borra. También tengo una borra de Olaz. ¡Ay, de Olaz! ¡Uuuh! Una borra de Olaz. ¡Miren qué borra! Mira qué borra más chula. ¿La borra? De Olaz. Aquí están los chicos. Un sacapunta. Una borra de Olaz. Un libro para que colorees y dibujes. Y un porta lápiz. Aquí están mis stickers. Aquí hay unos stickers. ¡Qué lindo! Los stickers. Y aquí hay otros stickers. ¿Y otros stickers? Dos stickers. ¡Muy chulis! Miren este. Tiene... Tengo... Uno. Cinco crayones. Sí, miren. ¿Cuáles son los colores? Este es pink. Pink. Que es rosado. Este es... Orange. Orange. Que es naranja. Que es naranja. Yellow. Yellow. Que es amarillo. Exacto. Green. Green. Que es verde. Verde. Y... Blue. Blue. Aquí está el lápiz. El lápiz muy lindo de Frozen. ¡Qué lindo! Aquí están mis marcadores. Los marcadores. Uno azul. Miren. Miren por dentro. ¡Ah! Azul. Uno azul. Pero la tapa dice el color. ¿Qué es azul? Ajá. Uno. Uno azul. Verde. Uno azul. Uno verde. Uno verde. Muy lindo. Un rosa. Un rosa. Muy lindo rosa. Y un purple. Y un purple. Es morado. Es morado. Qué lindo. Y llame más cosas, amiguitos. Llame más cosas, amiguitos. Pero está muy chulo el juego. Para jugar. Para que coloreemos. Y para entretenernos. Que somos niños. Que nos gustan jugar y colorear. Nada. Espero les guste. Y puedan encontrar estos juguetes. En la tienda más cercana. Y es muy, muy barato. Son muy, muy baratos. Espero les guste. Y a colorear. Bye. Bye. Adiós.